Voy a demostrar mientras esa pizza estofada está en el horno, les voy a demostrar hacer unos rollitos facilitos en un 2x3. Saludos a la gente de Padilla, Bermejo, Roboree, saludos a mi compadre David Gómez que no lo veo hace mucho tiempo. ¿Dónde está mi cuchillo? Cortamos en 6 y de esta forma hacemos un montón de rollitos que son muy ricos, muy simples, fáciles de hacer. Entonces colocamos un poquito de queso para todos un poquito, un poquito de los hot dogs y colocamos cebolla un poquitito, no mucho, solamente para que le dé un poquito de sabor. Pimentón verde también, un poco de barbecue que es a mi lo que me gusta, si quieres parar, para. Después cortamos un poquito así y está listo, ahora enrollamos. Es lo más sencillo del mundo, esto se hace así, un rollito. Están viendo que esto lo pueden hacer para vender, es facilísimo. El otro día les vamos a enseñar cómo hacemos la masa a cantidades grandes. Esto está listo. Entonces, a lavar al horno, ponemos un poquito de aceite, pero está muy bien así también. Nuestra pizza rellena está cocinándose, no hay ningún problema. Entonces, les mostraré cuando estén listos. Espera en un par de minutos. Vamos. Gracias. Gracias.